Los trabajadores estatales de la provincia del Santa, al igual que los de todo el país, se preparan a acatar un paro cívico en contra de las políticas laborales del presidente Ollantao Malatazo. La fecha de esa nueva medida de protesta la coordinarían el 10 de agosto en una reunión amplia en Lima. Hemos dicho nosotros que el gobierno ya no ha sido creíble hace mucho tiempo. Ha perdido la, digamos, la creibilidad con el país. En consecuencia no tendríamos ninguna esperanza. La única esperanza que nos queda es hacer la medida de lucha en las calles. Y aparte con la parte legal, pero que tampoco tenemos la esperanza del Tribunal Constitucional, toda vez que un Congreso misurado que no tiene tampoco las líneas para creerlo, las repartijas que se hacen en el poder. Si los trabajadores no vamos a poder encontrar absolutamente nada, ¿no? El representante de la Federación de Trabajadores del Sector Público de la Provincia del Santa, Jorge Velázquez Pérez, dijo que no esperaron nada del mensaje presidencial, pero lamentó que el jefe del Estado insista en que la ley de servicio civil no traerá despidos masivos cuando ellos consideran que sí sucederá. Y nuestra medida de lucha y fuerza que lo tenemos es contundente, es que los trabajadores y el pueblo, al menos tiene, se ha puesto ya, y creo que está renovando una conciencia porque no podemos esperar más de un gobierno que no trae ninguna solución. Habiendo tantísimo dinero en las regiones y miren cómo estamos. En consecuencia, pues, el mensaje, como ya lo hemos dicho, creo que muchísimos en el Perú se han pronunciado, ha sido muy estéril, un mensaje que genere un mensaje que no nos trae absolutamente ninguna esperanza para el pueblo del Perú. Respecto al diálogo que ha iniciado el mandatario peruano para hacer entender las ventajas de la citada norma, Velázquez aseveró que no habrá ningún resultado, puesto que la reglamentación jamás irá contra el sentido de la norma promulgada. Tenemos la última reunión el 8 de agosto con el PCM Letras Centrales, el día 10, tenemos una asamblea nacional de todas las organizaciones sindicales, instituciones y otras organizaciones que nos sumamos o se suman. Evaluaremos la fecha, el paro cívico y luego estaremos haciendo una huelga nacional indefinida. Toda vez que si el gobierno es rendente, digamos, a la modificación de esta ley 30.057. En otro momento señaló que los trabajadores no se sienten representados por la clase política. Por ello, para las próximas elecciones buscarán a candidatos que enarbolen sus reclamaciones y que ejerzan la representatividad de la clase trabajadora. El diálogo, nosotros no reunimos a un diálogo porque es importante. Por eso le digo, todo depende del día 8. Si el día 8 hay una solución, definitivamente no iríamos a un paro cívico tampoco, ¿no es cierto?